Organizaciones feministas de El Salvador entregaron a la candidata por la comuna capitalina Jacqueline Rivera una investigación denominada Quien Cuida en la Ciudad, insumo en los que se plasman propuestas dirigidas a la diversidad de mujeres, adultas mayores, mujeres con discapacidad, jóvenes y mujeres de la diversidad sexual. Le hemos entregado un estudio que ha hecho la CEPAL aquí en la ciudad de San Salvador para políticas urbanas que favorezcan la autonomía económica de las mujeres y las políticas de cuidado para disminuir y distribuir la carga de trabajo que sobre todo recae en las mujeres. De ahí las organizaciones de mujeres de aquí de San Salvador, de tres distritos, se han organizado y han construido una plataforma de demandas que le han entregado a la candidata, a la alcaldía de San Salvador, Jacqueline Rivera. Y nos vamos a hacer apoyar y acompañar de todas las organizaciones de mujeres de San Salvador. Van a estar conmigo, ¿verdad? Mujeres de San Salvador. Y vamos a promover el respeto de los derechos humanos y el respeto a todas las expresiones de cómo usted desee vivir. San Salvador, por eso es que una primera apuesta que estamos haciendo es transformar la policía municipal en una policía que conozca los derechos humanos, que conozca la ley, que respete a los ciudadanos, que cuide a los ciudadanos, que no maltrate a los ciudadanos, que no golpea a las vendedoras de la calle, que no golpea a quienes trabajan por la noche.